hola hola artes y mañas cómo están espero que muy bien buenos días buenas tardes o buenas noches estoy muy feliz de llegar nuevamente la hora de asistir el vídeo de español vamos a aprender muchos vocabularios y muchas actividades divertidas los espero en el vídeo busquen su libro su borra y su lápiz para darle comienzo al estudio de español con su maestra julie mar los quiero mucho y presten atención al vídeo vamos la hola hola continuamos página 75 ok dice así cuida los animales es muy bueno tener una mascota pero es necesario cuidarla con mucho cariño es muy muy bueno tener un animal de estima son más es necesario cuidar de él y con mucho cariño aquí entonces se habla lo siguiente pinta los espacios señalados y descubre cuál es la imagen pinte los espacios señalados y descubre cuál es la imagen aquí ustedes van a pintar cada puntito y va a reflejar un animal en nuestra aula vamos a hablar de ese animal que ustedes van a descubrir está bueno página 76 para hacer esta parte y voy a colocar un áudio y a medida que vamos que van escutando los nomes de los animales ustedes van a conectar está bueno dice conecta los dueños a sus conecta los animales a sus dueños conecta o ligue los animales a sus dueños vamos a escutar que animal te gusta me gustan los pollitos me gustan los caballos tengo un gato y me gusta mucho me gusta mi perro nosa que legal gato pero un momento pista 24 ok gato pollito caballo perro gato pollito caballo caballo y perro muy bien hasta aquí nosa aula y seguimos falando de animales en nosa clase de español besos chao chao